... para Mateo, rebotó el esférico, se cerró en la marca, Pérez Tarifa quita la pelota, Biasuti también, para mí había infracciones, José Guillermo Armito, armamos el primero, Pires de Zurda, ¡igol! ¡Y el mirante! ¡igol! 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 que se echa a volar un abrazo de esos domingos que no se olvidan nunca más salen los viejos por las calles con la sonrisa del que ahora sí ya la vida todas los niños del pueblo van soñando con ponerse esta camiseta un día así se construye